That's why I love Nestle Crunch Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente Todo principio tiene un fin, y ha llegado el momento Es hora de bailar, es hora de disfrutar Enseñame a Sonia Esa mía mía, pero me voy a decir la verdad ¿Qué? ¿Que me destierras? Está bien, no estoy de acuerdo con tus políticas Me largo de acá, formaré mi propia ciudad con gente correcta y honesta Vamos muchachos, encontremos un buen sitio Justo como este, pondremos el ayuntamiento en el medio Distribuiremos la comida equitativamente entre todos Trabajaremos como hermanos para construir nuestros barracones Entrenaremos muy duramente y construiremos nuestra maquinaria de guerra Nuestros herreros serán los mejores y nuestros soldados también lo serán Trabajar, nuestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!